Mientras que los viajes transatlánticos seguían en un principio una lógica funcional de transporte, la dimensión del crucero de plazar comenzó a fines del siglo XIX y se convirtió con los años en una industria turística de masas, un verdadero complejo turístico flotante donde la experiencia a bordo prima sobre el destino. Fondamentalmente l'analisi dell'evolución del mercato del crucero era considerado un prodotto per anziani e signori sulla via del tramonto. Per Venezia pensate che all'inizio degli anni 90 si parlava di 140-150 mila cruceristi all'anno, quindi numeri che fanno ridere rispetto ai numeri che facciamo oggi, parlando di cifre 10 volte superiori. Era un mercato fatto di navi molto piccole, spesso e volentieri anche particolarmente datate, che rispiecchiavano l'idea del crucerismo classico di una volta, la traversata atlantica piuttosto che il collegamento tra un posto e l'altro. Quindi non c'era un'idea di fondo dell'entertainment a bordo della nave. Questa cosa ha cominciato a cambiare dimensione e target appunto sul finire degli anni 90 per poi svilupparsi e esplodere come mercato anche a livello globale negli anni 2000. L'industria della croisiere a Montréal è più attiva che mai. È sicuro che attraverso il tempo, le croisiere attraverso il mondo sono in progressione. E la cohabitation con la ville si passa bene. Un dei bons esempi per illustrare questo è che, io l'ai detto prima, la nostra installazione non era più che centena, quindi aveva bisogno di essere rinnovata. E, in effetti, non l'abbiamo abbastanza più attraverso il primo del settembre. Quando siamo venuti per fare questo sito, per fare una bellezza, ma soprattutto per rendere anche più funzionale, abbiamo lavorato un progetto che abbiamo presentato anche a la ville di Montréal e al governo di Québec, in loro demandando di contribuire finanzieremente con noi per fare questo luogo un luogo davantage aperto alla popolazione di Montréal, per creare questo amalgama di interessi tra i cittadini di Montréal e i nostri passaggiatori di Montréal. Quindi abbiamo creato un comitè croisiere con le organizzazioni che hanno intenzione a avere il numero di croisiéristi aumentati e avere dei croisiéristi heurei che hanno il gusto di trovare la ville. E ci siamo stati insieme per rispondere come si può interessare le persone a trovare Montréal e a venire fare l'embarca o l'embarca a Montréal. E io vi confiaria che a loro contatto con il Porto di Montréal abbiamo apprezzato qualcosa di importante, abbiamo apprezzato a accogliere dei passaggiatori. Avanti, noi, l'equipe del Porto, abbiamo accogliere dei batei. Abbiamo stato davvero buoni là-dedans. Il bateo accostava, le valese, era mangiato rapidamente. Il porto di Montréal 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 es mayor y tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la logística en sí, pero también de la atención de los pasajeros. Y cuando hablamos de atención de los pasajeros, también tenemos que integrarnos con los planes que tiene la ciudad. Mientras el crecimiento y el desarrollo de la industria del crucero representan una oportunidad para algunos, para otros, los habitantes de las ciudades que reciben los cruceros, esto puede ser objeto de fuertes polémicas. La llegada de algunas pequeñas ciudades de miles de miles de turistas el mismo día a la misma hora. Y entonces hay mías que empezaron a tapar el punto en la mesa. Es el caso de Dubrovnik, por ejemplo, que es una pequeña ciudad histórica classada UNESCO, en la que algunos días podemos tener cuatro, cinco, seis navíres en escala que van a desercer entre 3.000 y 5.000 pasajeros. Las dimensiones de las navas crecen han empezado a desercer algunas perplessidades respecto a la población. La autoridad portuale, al menos por un periodo, en vez de abrirse y discutir con la ciudad, y eventualmente también de construir un percorso de dialogo, ha preferido, en cualquier modo, en un tecnicismo que ha creado una separación muy marcada entre el porto y el mercado crucerístico y la ciudad de Nanza. Una separación que en estos años estamos tratando de colmar con una serie de iniciativas volte a minimizar el impacto de las crucieras. Y cuando hablo de impacto, no es solo un impacto legado al pasaje de la nave, sino un impacto legado a las emisiones en aire, sino un impacto legado a las emisiones sonoras. L'opérateur de croisière, lui, MSC et les autres, ils vivent aussi de beaucoup de produits dérivés vendus à bord en matière de distractions, de spectacles, etc. Et donc, ils n'ont pas forcément intérêt à ce que les gens descendent. Alors, la ville, elle, elle a intérêt parce qu'effectivement, le but, c'est que le passager, il dépense sa terre pour effectivement pouvoir faire vivre un peu le commerce local et les prestataires. Effectivement, il y a de la croisière 3.0 ou 4.0 à imaginer avec de nouveaux produits touristiques, plus collaboratifs, plus en lien, par exemple, direct avec la population à terre. Et ce qui pourrait être intéressant aussi, et là aussi, à ma connaissance, il n'y a pour l'instant pas de réflexion, mais on peut l'imaginer, c'est qu'on peut comprendre que l'armateur soit déçu que son navire se vide. Mais pourquoi pas imaginer que les cinémas qui sont à bord, les piscines qui sont à bord, les restaurants qui sont à bord, puissent être mis aussi, à un moment donné, à la disposition de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada